Vale, vamos allá Chavales, a ayudar a Chloe Vale, esto se me da muy mal, ¿eh? Vale, con la A se va poniendo bien Se va poniendo bien y ya se va poniendo borrosa, que es la izquierda Bien Creo que ya, ¿no? Perfecto, bien Vale, a ver ahora Tenemos aquí a Chloe, a ver ahora Cómo podemos arreglarlo Creo que necesitas hablar No te preocupes Todo bien Estoy feliz de que estás conmigo también ¿Qué está pasando, Max? Tenemos que encontrar Nathan ahora mismo Lo siento, Warren Vamos, ahora Chloe, espera, escucha Puedo ir y escuchar, ¿vale? Stop y escuchar por una vez Bien, Max Estoy escuchando Chloe, no puedes ir a esa fiesta Es el profesor el que tiene culpa Tío, créeme, ¿sabes que puedo volver en el futuro? Demasiado peligroso Nathan está muerto Nathan está muerto Eso me lo dijo a él Nathan está muerto Y estás en peligro ¿Ese f*** ya está muerto? ¿Cómo sabes eso? Porque... Estaba ahí No Por favor, me diga exactamente lo que sucedió Por favor Pero me mandó un mensaje diciendo que... Que el profesor era el que... No sé Jefferson lo mató Jefferson es un psicópata Jefferson me hizo daño Jefferson me hizo daño Jefferson me hizo daño Jefferson me hizo daño Jefferson me drogó y me robó Me estaba en el pincón Me estaba en el pincón No tenías ni idea ¿Qué diablos me fui a ir a volver aquí? Pero no podía dejar que te muer Me llevaste aquí Y no puedo perderte de nuevo No puedo perderte de nuevo No puedo... Chloe... Chloe... No puedo... No puedo seguir fijando todo Si lo que voy a hacer es romperlo de nuevo Y... No puedo seguir conmigo No puedo seguir conmigo Y... No puedo hacer... No puedo hacer... Tengo que acerque... Todas estas realidades alternativas Espera... ¿ Realidades alternativas? ¿Qué significa Max? ¿Qué hiciste? La cagué. Nada. Una decisión terrible. La cagué. Es que no sabemos si es culpa nuestra todo esto. Me he cagado, Chloe. Quisiera hacer cosas correctas, pero todo se ha convertido mal. Max, ¿qué diablos estás hablando? Volver al pasado. Estuve capaz de volver en tiempo. Hasta el último día en que William estaba vivo. Se lo estamos contando. Me he dejado de salir, pero... Pero tú terminaste en un coche de coche. ¿Tú viste mi padre? Tú... Estás completamente paralizada. Y... Estás en dolor. Estás lentamente morir. Y... Te pedí que me terminara tu vida. Y... Y... Por ti... Y... Y... ¿Qué? ¿De acuerdo? Si nos lo decimos a David, nos creerá y nos puede realmente detenerlo. ¿Verdad? No lo entiendo. ¿Por qué lo confías después de que lo has totalmente reenado el otro día? No está incluso en nuestra casa. No está hasta ahora. David me salvó. A David le importa. David nos llevaba ventaja. David me salvó. Chloe, David me salvó de Jefferson. Si no hubiera detenerlo en la sala oscura, yo estaría muerto ahora mismo. Max... No tenía una idea. Debería ser quien te salvó, pero... Estoy muy agradecido que David estaba allí. ¿Qué plan es tu? Nos le decimos todo, incluyendo que Victoria está en peligro. Ok. Tú has estado mucho allí. Me creí en ti, Max. Después de todo, soy aún tu compañero de confianza. Sí, tú eres. Así que escucha, en un par de minutos, no se sabe si esto sucedió. No hay nada. No hay nada. Tenemos que quedarse en la sala y hacer nada. Luego, nos explicamos todo lo que a David. Y finalmente nos dejamos hacer trabajo de él. Tienes que decirme exactamente lo que hice y le dije justo ahora mismo. Solo... Explique que me viajé por el tiempo usando la foto. ¿Verdad? ¿Verdad en mí? Yo siempre me creí en ti, Chloe. Vale. No ha matado a Chloe. Se lo explicamos. Eso tampoco pasa porque no tiene por qué salvarnos. Vale. La policía y David ahí el primero. Tampoco pasa lo del tornado. Bueno, sí que pasa, ¿eh? De todas maneras. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chloe! Y... Parece que incluso fate no quiere nos separar. Y... Me viajé a través de varias realidades... ...para salvarme a mi malgratoso... ...y... 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 ...I... ¡UDAD! Je no te reclamo por... ...o rode interruptro de mi aprendizaje de tu vida... ... ¡Ok ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el rey y la rey de Marqueña Pei esta semana. Veamos lo que mis poderes causaron en un tiempo corto. ¡Nos no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que este estado sucediendo! Una razón mística que obviamente nunca se descubrirá. Nosotros queríamos estar juntos en este momento exacto en la historia. Tengo que pensar que Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. Me gustaría pensar eso, también. Todos nos amamos a Rachel Amber. Ahora, dime todo lo que sucedió. ¿Te recuerdas, verdad? Bueno, nos dejamos la party y nos aseguramos que Jefferson no nos encontró. Por una vez, estaba feliz que vivía en una actual fortaleza. Cuando la tormenta se quedó muy mal y dijiste que estaríamos seguros en la luz. Chloe, mira. La tormenta se crece más ahora. Se llega más cerca. No puedo creer que esto es real. Esto está sucediendo debido a mí. Stopla. Stopla de comerse a ti, ¿vale? Nosotros ya hemos pagado la pena. Dios, mira eso. Mira ese monstruo. ¿Quién sabe? Esto podría ser la reventura de Rachel. Nuestra reventura. ¿Pero cómo paramos esto? La luz está fuera del camino del tornado. ¡Vamos! ¿Qué? Chloe... Tengo tu atrás. Otra vez aquí. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Dianne Arbiz. Tienes calma. Y no te preocupes. ¿Por qué Arbiz? Todavía. Porque de sus imágenes de espacios sin espacios. Se sienten totalmente hermosas por los ojos de esos besos malos que estaban en la luz. Esto no pasó, ¿eh? ¿Verdad? Espera. ¿Qué está pasando? ¡Shh, shhh! No nadie se importa. En serio, pero... Puedo enfriar a cualquiera de ustedes en un tornado. Y capturar a ustedes en un momento de desesperación. Todo el mundo estaba dormido. Y yo he pensado totalmente en tiempo. Esto no tiene sentido. Vale, estábamos teniendo una pesadilla. Pero esto ha pasado. O sea, estábamos dormidos. No ha pasado. Sí que ha pasado. Pues sí que ha pasado, chavales. ¡Hala, mierda! ¡Mira a todos estos párrafos muertos! No, no es como tú, párrafo. No muriste, Kate. Estás vivo. Rachel no merece nada de esto. Te veo en el siguiente, Schofield. No penses de dejarlo aquí hasta que hablamos de tu entrada. ¡Hostia, esto se está poniendo bastante raro! ¿Lo amo, señor Jefferson? Gracias por matar a Chloe. ¿Mis selfies son una mierda? ¿O nuestro cuarto oscuro? Tío, no me jodas. ¿Qué le digo? Nuestro cuarto oscuro. ¿Qué le digo, Schofield? No sé qué... Nuestro cuarto oscuro. Lo amo, señor Jefferson. No solo de una niña de coña. Es el único lugar en el que realmente me siento seguro y protegido por la estómura. ¡De supuesto, Max! Puedo capturarte de nuevo y de nuevo. Esto es una pesadilla. Puedes ser mi modelo para la vida. Y, Dad. Vamos a estar tan felices juntos en la oscuridad. Solo asegúrate de que estés pura. No me gusta si te estés malo como Rachel. O Chloe. Bueno. Esto no puede ser real. No lo creo. Vale, a ver ahora qué pasa. Vale, estamos en los dormitorios. Muy bien. ¿Qué? Kate llorando su muerte. No podemos decirle nada. Ah, bueno, todavía a lo mejor. Está poniendo a Bella a una foto con ella misma. Hey, Kate. Max, ¿por qué me dejaste de correr? ¿Qué tipo de amigo eres tú? Tú nunca me entendiste. O qué me ha pasado. Ahora mi familia nunca me dejará sola. Y eso significa que siempre estaré sola. Gracias a ti. Kate, eso no es verdad. Yo siempre he sido tu amigo. ¿Otra vez? Tío, eso está empezando a dar hasta miedo. Vale, vamos a mi cuarto. Vamos a... Mi cuarto, a ver. Llave. Vale, es eso. Lo tenemos que coger. Llave de... 218. 2122. 219. 218. ¿Será la de... La de Victoria? La de Victoria es... Creo que esta era la de Victoria, ¿no? ¿O no? Oh. Ahí está. 218. Vamos a entrar otra vez por la misma. Vamos a entrar a la nuestra, a ver. O habrá otra cosa ahí. Vale, esta creo que era la nuestra. Vale, esta creo que era la nuestra. No, no. No, no. No, no. No, no. Encima, como no pone los subtítulos, no me entero de nada. A lo mejor ahora que ahora. Vale, somos Victoria. Muy bien, todo perfecto. Todo normal. Pues vamos a entrar a nuestro cuarto, si somos Victoria. Es que no nos han... Bueno, yo por lo menos no me entero, o sea, vale. Pues como no se han puesto los subtítulos... No es que no esté puesto, sino que no sales. Rachel. Vamos, todo lo que ve ella. Todo lo que ve ella. Pintadas. Pintadas. Bueno. Ahora, joder. No sé si es que ha funcionado ese. Estamos viendo fotos por todos lados. No sé si es que era ese. O cuando ya terminó de hablar. ¿Y ahora? ¿Al nuestro? Vale, por fin, joder. Por fin. Todo para atrás. Me estoy volviendo... Loca. Si nos vamos a meter en el papel... Joder. A ver, esto me imagino que será el final del juego ya Que irá a pasar algo Porque es que no Hemos rebobinado tantas veces Vale, ahora vamos al cuarto de baño Y se supone que está allí Nathan con Chloe Mira, ponen los nombres al revés Vale, podemos entrar Mira, mira, el ciervo, el ciervo, el ciervo El ciervo No, déjame entrar La galería otra vez Vale, ahora estamos en la galería Pero con el profesor buscándome Y por aquí Otro profesor Hay otro profesor ahí Y por aquí no se puede ir Pues me van a pillar Esta es eso para que me pille, ¿verdad? Bueno Ahora, ahora, ahora Vale, ahora cuando se vaya para allá Joder, pero Alguien se esperaba que este juego Quiere decir que no lo haya visto nunca, ¿vale? Que terminara Bueno, terminara No sé si ha terminado así, pero Que se ponga así en el juego Además, son todos fotos de él Fotos del profesor No, me vio, tío, no me jodas Vale, vale, quería que tenemos que empezar de nuevo No, tío, que te quedes ahí Ahora Mira, soy yo Son todos fotos de De él Gracias, agua Vamos, déjame Vale, eso se supone Vale, esa es la estatua que estaba afuera Vale, ahora Ahora Me va a pillar Me va a pillar Me ha pillado, ¿viste? Está más que claro Ahora Vale La realidad es que no estoy ni leyendo, tío Con la cosa esta de O te estás moviendo ¿Estás leyendo? ¿Estoy dando toda la vuelta? Cosa mía Estoy dando toda la vuelta Porque soy así Estoy dando toda la vuelta A ver Vale No hace falta ni esconderse Ahora Y ponía ahí Dark Room, ¿eh? Hacia la habitación oscura Vale, aquí es cuando hemos estado En los baños En los baños, no En los pechuarios Vamos, bien Todo esto lo tengo que estar soñando En la playa Vale, por aquí Estamos recorriendo Todos los episodios Del juego Esto es en la Bueno En el desguace Que ya Lo sabéis Hasta el faro Tenemos que llegar a zarfar Silla Sentarse Botella Coger ¿La hemos cogido? Sentarse Max Sit down You're taking a time out No matter what This is my nightmare Let me have one sanctuary Of course This is where Chloe And Rachel Used to hide From the world But I can't hide For long Whatever reality I'm in Feels like a bad dream Am I just Not learning my lesson Maybe your real lesson Is to get out Of this place Just don't be afraid Max Let them be afraid Of you Vale Pues vamos a levantarnos Tenemos que llegar al faro Eso es lo más claro Que es donde queríamos llegar Porque por aquí No pasaba la Vamos a coger la botella También Porque por aquí Era por donde no pasaba A lo mejor Tenemos que encontrar Ahí hay otra A lo mejor Tenemos que encontrar Las cinco O voy del tiro en al faro Voy del tiro en al faro Que a lo mejor Necesito cinco Me vio Me vio Vete para atrás Anda Aquí hay muchas Parece que Todavía hay botellas Para encontrar Oh Joy Vamos a ir sentando A ver Que va diciendo Pero esto es muy raro Es como Es eso Es una pesadilla Que a lo mejor La está teniendo Al principio Del todo O mientras que Chloe Nos lleva al faro Puede ser Ah, vale Ahora estamos Ah, vale No te dare A preguntar A la chef Claro Como que Mira donde estamos Estoy Cuando tu mamá Estás Dejé A ver No te dare Un mocha Estás ahí Adiós 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 Tengo que ir a rescatar Yonder Queen En el Sade Marte No tiene tantas Trabajas de Delicios Gros Para nosotros Estás Ridiculoso Estarás Gratificado De eso Algún día Escondiendo 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 Las llaves Joder Qué raro Es este Último episodio Un mensaje Un mensaje Eh Max Salud Uy, perdón Eh Max Saluda de mi parte A Chloe Y Joyce Vale Y no te olvides De contarles Que me has dejado Morir Vale Un mensaje De Samuel Buenas tardes Joven Max Las ardillas Me hablan Pero ¿Cómo vas a hacerlo tú? Samuel No tiene teléfono ¿Esto a lo mejor Lo teníamos de antes? ¿O no? Rachel Hola Max Soy Rachel Amber Solo quería presentarme Nos veremos Pronto Muy pronto Pompidu Zorra Con Fran no se juega Ni conmigo ¿Tienes una galletita? Nathan Max Me ha encantado Tu sesión Con Jefferson Ha capturado Totalmente Tu esencia Si te apetece Podemos Quedar para colocarnos Y Joyce Max Tenemos vicios de seguridad En los que sales Metiéndote Una sobredosis Metiéndole una sobredosis A Chloe Ya no puedes escapar No es realidad En la que puedas Esconderte Ni se te ocurra Subestimarme ¿Me oyes? Joder Y ahora somos La que estamos Ah no Otra vez aquí A ver que esto puede Seguir siendo la pesadilla Porque encima Estamos hasta con Otra ropa Creo que serás perfecto Para la serie de fotografías En la serie de fotografías En la serie de retros Grunge Tienes las mismas Que le amé En Rachel Amber Pero no Max Max es una Tienes las espadillas Oh, Dios Lo sé Y ella nunca se acercie ¿No? ¿No? Estoy muy confiante con la cintura de la cintura de la cintura Creo que todo el mundo en Blackwell está en contra de Max Vamos a demostrarlo ¡Gracias! ¡Gracias, Warren! Max está intentando tocarnos ambos Creo que no es tan tan injusta como se actúa No cuando está intentando conectarnos con ambos Son pesadillas que están viendo a Max, que es lo que no quiere que pase. Todas las realidades que podrían haber pasado también. Son todas las realidades que han podido pasarme. ¿Rachel está muerta y aún estás vivo? La vida es... tan injusta. Quiero que no hubieras vuelto a Arcadia Bay. Tú eres la verdadera. Vale, ya no tengo ni idea de dónde estamos. Voy a estar tan agradecido si este es el último código de Digicode. Vale, no tengo ni idea de cuál era. Era el mismo... ¡Hostia, tío! No me acuerdo. ¿Cuál era, tío? A ver... Voy a poner... Aplicar, a ver. A lo mejor que sea. Vale, me lo pone ahí, joder. Me lo pone por... ¡Hostia! Los números están todos por el lugar. ¿Cómo voy a encontrar el código correcto? Lo pone... O sea, no. A ver si lo pone ahí en un círculo, pero qué va. ¿Cuál era? Seguramente que era el mismo de la otra vez. Pero no tengo ni idea. Vale, no. Estoy mirando porque... Me acuerdo que me comentasteis... Que los números estaban marcados. Sabéis que estaba... Como borrado de haberlo tocado tantas veces. Pero qué va. A ver que a lo mejor está por aquí. Qué va. Es que si es que hay tantos números... Que ya meto aquí probando. Vale, 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 vale. Vale. ¿Lo habéis visto ya, no? ¿Lo habéis visto ya, no sabéis? Mirad todos los números que hay por aquí. Pero en el espejo... En el espejo sólo hay uno. Que es... Bueno, como está en el espejo será... 0311. Digo yo, ¿no? O 1130... 00... No, 00 no. 0311. Ostia, pues tampoco hemos tardado tanto en conseguirlo. Eso sí. Hay 0... 3... 1... 1... Bien. Bien. Abrir. Vale, menos más. Dios. Dios. ¿Vale? Sí, no. Ya, me하 F Festi. ¿Y cómo va a Sete? No. 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 ¿Y cómo va a Sete? ¿Vale? Ahora, ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hablar con Max No fue mi lección Intenté ayudar Me importa, es verdad Me importa Me importa Es por eso que intentaba hacer amigos Por decirle a la gente lo que quieren oír Estabas solo buscando un corte Porque no puedes hacer amigos de tu propio No es verdad Tengo amigos grandes Y usé mis poderes para el bien Por favor, no de ser inocente Tú eres un hipócrita Te dejaste un camino de muerte y sufrimiento detrás de ti Eso no fue mi culpa, hijo de mierda No te raras hablar de nuestra mamá de esa manera ¿Qué es lo que es lo que fue tu culpa? Espera, déjame mirar ¿Habías el tiempo y el espacio Para tu precioso punk, Chloe? ¿Crees que ella es valiente todo eso? Claro Ella es mi mejor amiga Oh yeah You ignored your best friend For five years While she went through hell Some friend Chloe does a better job Of guilt tripping me Than you do Because you let her bully you It's called Stockholm Syndrome But you didn't do that homework So you'll have to learn the hard way Like Rachel Just shut up You're not scaring me anymore I'd be more worried About Chloe killing us Than Jefferson Max Max ¿Crees que realmente ella es nuestra amiga? Que ella respeta a nosotros de cualquier manera Man, eres tan estúpida Estoy embarazada de tener el mismo nombre Y algún día Chloe Lo destruirá Oh hell Habla de un demonio ¿Qué? Vale, a ver Todo esto es un sueño Una pesadilla No Dude, do not even fuck with her head She knows what we went through together this week And you don't There's no way you can break up our team This is reality After five years You're still Max Caulfield I am seriously glad to see you Welcome home, Max Fasten your seatbelt ¿Vale? Ahora son todas las veces que hemos estado con Chloe Hasta llegar al faro Esta fue mi real cámara de padre Pero quiero que tenla Vale, cuando no Vale, eso fue cuando Estaba mostrando la foto sobre la cama Y venía David Bueno, todas estas son las conversaciones Que ya hemos ido escuchando Vamos a ir porque parece que es bastante largo el camino Y además todo esto ya lo hemos ido viendo Por aquí cuando estábamos paseando por el Por el raíz Esta foto es muy guapa, eh Esta foto está bastante chula Bueno, espérate que me pone que se va a apagar la tele Ahora Estamos pasando todos los episodios Todo, todo lo que hemos hecho ¿Y esto? Ah, vale, esta es la piscina Es todo lo que hemos hecho Por eso lo voy pasando Mira esta Y este, esto no me acuerdo Ah, esta fue en la caravana Esta de niñas Vale, aquí donde Aquí ya estamos llegando Ya estamos llegando Hostia, aquí está Aquí está Raizel No puedo ir más para allá Vale, ahora sí Ahora sí me Creo que ahora vamos a llegar ya Al faro Que es donde nos quería llevar Chloe Que es por donde no pasaba el tornado Vale Espero que esto no sea otra pesadilla Por favor, eh Vale, creo que ahora sí Me ha oculto la realidad Vale Gracias por favor No te lo hagas nunca más No te lo hagas nunca, ¿no? Vale Me envuelto Pero no te abra Era tan real Lo Faro Era tan horrible Lo haré Esto es mi escudrón Yo he causado esto, yo he causado todo esto He cambiado la fe y la destino Que en realidad me alteré el curso de todo Y todo lo que realmente creé fue La muerte y la destrucción Pero como sabemos que lo ha creado ella Creo que si porque, no se Además es un tornado, quiere decir que hay tornado No es que la haya inventado ella Matando a la mariposa, puede ser Ah no, vale vale, rompiendo la foto ¿no? El efecto mariposa A ver, digo de matando a la mariposa, digo como es eso, el efecto mariposa Que no, que no, dejarla morir Pero, ella merece mucho más que ser matada por una tormenta en un jardín Incluso mi... mi padre merece la vida Hay tantas personas más en Arcadia Bay que deberían vivir Mucho más que yo No digas eso, no te voy a traer No te voy a traer Tal vez que solo has estado deslizando mi real destino Mira a cuántas veces yo casi murió o en realidad murió alrededor de ti Mira a lo que ha sucedido en Arcadia Bay desde que tú me salvaste Sé que he sido malo, pero por una vez Creo que debería aceptar mi feita Nuestro feita, no me Max, finalmente te volviste a mi esta semana Y tú no hiciste nada pero mostrarme tu amor y amigas Y tú me hiciste un rato y rato, como no lo he hecho en años ¿Dónde me acabo después de esto? En cualquier realidad, todos esos momentos entre nosotros son reales Y siempre serán nuestros No importa lo que quieras Sé que te harás la decisión correcta Chloe, no puedo hacer esto de la alegría No, Max Eres el único que puedes Sacrificar a Chloe O sacrificar a Arcadia Bay No, no me dejes elegir Sacrificar a Chloe, tío Además, ella lo sabe Tío, es una persona Por una ciudad entera Un pueblo entero Sacrificar a Chloe Max Es hora Chloe Estoy muy, muy desgraciada No quiero hacer esto Lo sé, Max Pero tenemos que Tenemos que salvar a todos ¿De acuerdo? Y te harás a los que pagas Por lo que hicieron a Rachel Estar juntos esta semana Fue el mejor desgraciado Que me pude esperar Tú eres mi heróo, Max Oh, Chloe Oh, Chloe Voy a perderte Joder, tío A ver, es como que hay dos finales El bueno y el mal ¿Cuál es el bueno? Hombre, que muera una persona O que mueran todas Quiero, que mueran todas Always love you Lo que mueran todas No, salió de aquí, por favor Hazlo antes de que me desgraci Y Max Caulfield No te olvidas de mi No, nunca. Vale, estamos en el momento de tener que hacerlo. Al principio digo, matar a la mariposa por el efecto mariposa, pero es verdad. Y no salvar a Chloe. No entra nadie. Oh. Es cool, Nathan. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, hermano. Solo a tres. No te preocupes. Te ownes esta escuela. Si me quieres, me puedes romperla. Te eres el boss. Entonces, ¿qué quieres? Espero que te compresa el perimetero, como mi chico de la cara diría. Ahora, vamos hablar de negocio. No tengo nada para ti. No te preocupes. Gracias. Gracias. A ver qué ha pasado ahora. A ver qué se elimina. Vale. Vienen a arrastrar a Nathan. El cabezazo no está porque Nathan está en la cárcel. Joder, tío. Hemos perdido a Chloe. También arrastran al profesor David, por lo menos. El profesor David, por lo menos. Jefferson. No hay tormenta. Ni ballenas, ni dos lunas. Sí. Lo menos. Gracias. Mira, ¿habéis visto el colgante del ciervo? Bueno, pues así termina. Podemos probar de todas maneras, chavales, el... Bueno, todavía no he terminado. Vale, seguimos. Vamos al cementerio. De todas maneras, ahora probaremos seguramente qué pasa si elegimos sacrificar a Arcadia Bay, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Cementerio de Arcadia Bay. Se escucha la música muy de fondo porque la he bajado por el copyright. Esto es lo que pasa porque no se puede cambiar. Además es que esa frase es bastante bonita en el efecto mariposa que no... Pues muchos poderes que tenga. Y al final sí, sí que la tormenta la creábamos nosotros. Yo decía, bueno, la tormenta... ¿Qué decir? Una tormenta, un tornado, existe, ¿no? Puede... No tiene por qué ser culpa de... De Chloé, pero sí. Justo al dejar que... Pase la vida. Que era... Que Chloé muriese. Pues no... No está el tornado. Quiero ver qué es lo que pasa con el otro final. Pero este año, aunque muera Chloé, creo que es el bueno. Que es lo que pasa con el otro final. Frank... Pompidio... Que hasta el perro nos mandó el mensaje, ¿eh? En la pesadilla. ¿Tienes una galleta? Y la mariposa. Bueno, chavales. Pues aquí termina... Ahora sí, creo que justo aquí termina ya... Life's String 1. Que todavía están los DLC. Ahora mismo sale también el Life's String 2. No sé si subí antes el 2, episodio 1. O los dos DLC, ¿vale? Así que ahora voy a cortar aquí un momentito. Vamos a ir a volver donde estábamos en el faro. Y vamos a ver el otro final. A ver qué... ¿Qué tal está? A ver si... Vamos a emitir esto. Vale. ¿Has decidido sacrificar a Arcadia Bay? 52%, ¿eh? Tampoco creáis que... A lo mejor también puede hacerlo como yo, ¿no? Que ahora vuelvo y sacrifico a Arcadia Bay por ver las dos partes. Pero este, tampoco creáis que... Vale, este ya lo hemos hecho. Siguiente. David tiene una marca de pelea. 96%. David no tiene ninguna marca de pelea. Ah, podemos verlo eso mejor o algo. David ha matado al señor Jefferson. Vale, no lo ha matado. Vale, esta es la que le dimos para atrás. Para que no lo matase. Por no contarle la verdad. Ha salvado al camionero. El 60%. Ha salvado a Evan. No ha salvado a Lisa. Hostia, esto aquí... Esta foto... Ni sabía que estaba. Eso es lo que dije. Digo, hay que estar atento por si pasa algo de que alguien muera que no... Que le podemos ayudar. Pues no me ha dado ni cuenta. Al pescador... No ha hecho cambiar de opinión a Joey respecto a David. Y le ha contado a Fred la verdad sobre Raizel. Y ha besado a Warren. El 66% por el 67%. Vale, pues creo que ya. Vamos a, como digo, a volver a... A esta. Y vamos a sacrificar a Arcadia Bay. Sacrificar a Arcadia Bay. Vamos allá. A ver qué tal está... Vale, sacrificamos a Arcadia Bay, chavales. Final malo, por así decirlo. Porque bueno, ahí está el final que tú quieras. Dios, tío. Es que se va a cargar todo el pueblo. Mira la casa, ¿eh? Bueno, eso no es la casa, solo cojo, creo. Joder. Mira, mira la ballena, la barca, todo el huerto de la casa. Ha muerto muchísima gente. Y el ciervo, ¿eh? Bueno, varios. Gracias. En este, pues, a ver, en el otro muere Chloe, no acaba ella contenta, evidentemente, pero en este, es que ha muerto muchísima gente. Y este creo que es muchísimo, este es muchísimo más cortito, bastante, bastante más cortito. En el otro salía la escena del cementerio. Pues, a ver, le damos a omitir y esto, como ya lo hemos visto, pues mira, ahora cambia. Nosotros hemos elegido la de, has decidido sacrificar a Arcadia B. Sí, pues bueno, eso vale. Creo que lo vamos a dejar por aquí. No sin antes comentar un poquito sobre el juego, que de verdad debo decir que me ha encantado. Sé que todavía lo he dicho, quedan los DLC, pero como dentro de muy poquito, si no ya, porque esto lo estaré haciendo en varios episodios. No sé si hacer como dos o tres vídeos, pero en el mismo día. No sé exactamente cómo lo voy a hacer. O a lo mejor un vídeo muy largo, de una hora y media, no sé cuánto tiempo llevaré. Pero seguramente haremos el episodio 1 de Live Stream 2 primero y luego ya seguiremos con los DLC, ¿vale? Así que lo dicho, juegazo, juegazo que no sabía nada. Sabía un poquito de que lo había subido gente, pero nunca lo había jugado. Había jugado ese poquito hasta cuando llegamos al baño, que bueno, ahí es donde se basa todo el juego. Donde cambia el final. Y ese es lo poquito que había jugado y me ha encantado, me ha encantado subirlo con vosotros. Bueno, a verlo, a verme lo ha pasado con vosotros, siguiendo la YouTube. Y bueno, aparte de eso, es decir que seguimos con Tomb Raider, con Spider-Man. Y que dentro de muy poquito, ya solo queda un mes, llega Red Dead Redemption, que le tengo como el juego que más espero desde hace bastantes años. Así que espero que lo dicho, os haya gustado muchísimo este vídeo y toda la serie. Si es así, espero que les deis un buen me gusta, compártelo con vuestros amigos y suscribiros si no os estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.